...y la compañera Laborde hizo intervenciones al respecto. Siempre alentando las diferentes prácticas, pues desde las prácticas reales en contextos áulicos hacia los investigadores, es de donde surgen las políticas federales. Les quiero comentar que el compañero que leyó las conclusiones de la Comisión de Nivel Medio, se llama Lucas Sori, y la compañera que acaba de leer del nivel primario es Victoria Latanzi. El resto de los talleristas, de los compañeros que van a indicar los de los talleres, se presentan, por favor. Bueno, nosotras trabajamos en el taller de Educación Especial, el título del taller era 19 y un integrado entre lo común y lo especial. Karina, Claudia, Lorena y Néstor estuvimos en ese taller. Silvia, que ahora no está tan bien. El grupo fue bastante heterogéneo, bastante interesante, que teníamos nuestras dudas por el título que le habíamos puesto. Participaron compañeras de nivel inicial, de nivel primario, de nivel medio, de educación especial, en formación, estudiantes del profesorado y había algún profesor del Instituto de Formación Docente. Nosotros trabajamos haciendo una danza que nos permita entrar en contacto para después poder, desde esta diversidad y conocernos desde algún lugar, para trabajar en grupos. Trabajamos con la consigna de cómo construimos juntos una escuela inclusiva, atravesando nuestros saberes entre lo común y lo especial, buscando puntos de encuentro. Presentamos un video que se llama Hijab, que tiene que ver con una alumna musulmana que ingresa a una escuela y en pro de la igualdad y el respeto por la escuela laica por las diferencias religiosas, ella tenía que quitarse su marca. Y luego hicimos un trabajo grupal a partir de unas preguntas que habíamos elaborado previamente, que servían como disparadores del intercambio y cada grupo armó, en función de estas preguntas, que por ahí no las vamos a leer para no hacer más extensos, y trajimos las conclusiones, lo que cada grupo pudo pensar en relación a cómo construir o cuáles serán las tensiones para las prácticas inclusivas, para trascender esto de lo común y lo especial. Les voy a leer brevemente cada grupo que planteó. Un grupo planteó que para trabajar en proyectos educativos, desde el paradigma de la inclusión, hay que modificar la propuesta en la formación docente común desde el currículum. Luego se planteó la inclusión educativa como derecho social, entendida como enseñar a todos, y en estos todos también había que incluir al docente las características de la institución educativa y los contextos en los cuales provienen esos alumnos. Se planteó también la necesidad de modificar el sistema educativo para que se adecue a las necesidades de los alumnos. Se planteó poder ubicar en la práctica el sentir de cada uno de los alumnos que forman parte del grupo. También se planteó que la inclusión pone en tensión las prácticas con el sistema educativo, las voluntades con los saberes, las ideologías, las éticas en las construcciones colectivas, y que la atención también puede generar trabajo como así también parálisis. Se planteó que las personas con discapacidad, al estar por fuera del circuito productivo, quedan por fuera de las miradas. También plantearon que es necesario revisar las representaciones sociales para revisar nuestras representaciones sociales en forma permanente y en relación a la práctica. También plantearon complementar las miradas desde educación especial y educación común, y que incluir, cuando hacemos prácticas inclusivas, la centramos en la contradicción que incluimos solo en algunos lugares y solo en algunos espacios. Y se concluyó de alguna manera que la inclusión abarca todas y cada una de nuestras singularidades, tanto culturales, religiosas, lingüísticas, como también la condición de discapacidad. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, nosotros estamos aquí para presentar las conclusiones del taller Leer Literatura en la Sala, Escenas y Prácticas, destinado fundamentalmente al nivel inicial, pero también algunos primeros grados de la enseñanza primaria. Un día despertó la vida con otro nombre, otra historia, otros amores y otra verdad, pero esta vez eran los suyos. Buenas tardes. Daniel, vos en representación. Bueno, yo estoy trabajando en el Instituto de Formación Docente Nº 9, de Centenario, y justamente estaba apropiando prácticas para la lectura, en este caso en el nivel primario. Bueno, mi nombre es María Elena, soy docente de grado, y vine con unas compañeras en representación de una escuela de alumín. Bueno, apuntamos como ideas centrales la valoración de la diversidad del material literario presente en los jardines y escuelas a través de la política de provisión de libros de nación de la gestión anterior. Esto es en referencia a las cajas puntuales de colecciones de aula. También lo literario como disfrute y los espacios de literatura, resignificando las propias prácticas de los autores y de otros textos, como elementos a ser aprendidos y recordados, y puestos en juego como saberes en el momento de leer. Otros lenguajes, como la ilustración o los lenguajes sonoros no verbales, por ejemplo, la música. Un día se miró al espejo y se vio. Cumplía la edad que tenía su mamá cuando la separaron. Entendió todo y llamó a las abuelas. También surgieron algunas propuestas de trabajo, como acercar a los niños y las niñas a las prácticas sociales reales de lectura y escritura. El registro de lectura, las recomendaciones, entre otras. También darle sentidos a las cajas de literatura y de libros que han llegado, bueno, como decíamos, durante el gobierno anterior y teniendo la posibilidad de recurrir y poder conseguir más material para contar en las aulas. Papá, ¿vos qué vas a hacer cuando seas nieto? Llegar a las familias también desde el aula a través de los libros e invitarlas a participar de las prácticas de lecturas en las aulas. Sostener, bueno, esto tenía que ver con el pedido de libros, insistir en que continúe la provisión de estos, también difundir el uso de la biblioteca del Consejo de Educación, cuyo correo, bueno, va a ser difundido también en la página de ATEMP, para que lo tengamos todos presente. Llantos de mujer en las calacolas de mar lo atormentaron desde niño. Ya hombre encontró a su abuela y con ella la música del agua. Bueno, y como cierre, algunos testimonios que los registramos con este mensaje. Que nos llevamos otra visión, algo muy rico, que pudimos abrir la ventana a nuevas herramientas y también ventanas que abren otras ventanas, como en el libro El Desbano. Nada más. Muchas gracias compañeros, compañeras que han estado en las comisiones. ¿Quería agregar algo? Sí, los textos leídos fueron trabajados en el taller, obviamente, y tienen, como se habrán dado cuenta, todas alusiones a la recuperación de los nietos por parte de las abuelas. Ah, muchísimas gracias. Vamos a despedir a los compañeros y compañeras que ya hicieron uso de la palabra de las comisiones, así nos queda un poquito más de lugar para las comisiones que faltan. Quédense tranquilos y tranquilas, ya me di cuenta que faltan compañeros. Los que ya hicieron el uso de la palabra, las vamos a despedir. Así, muchas gracias compañeros, compañeras, esto va a ser insumo seguramente del segundo Congreso Provincial de Educación. Y estoy re atenta, ¡eh! ¡Basta! Y nos están faltando algunas comisiones y la gente se pone muy nerviosa. Bueno.